Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque palito de Guti a un jugador de Real Madrid, que para mí tampoco se lo merece tanto, tampoco es culpa suya estamos hablando de José Lu, delantero medio titular del Real Madrid, no debería de ser así, tendría que ser el suplente que era su cometido, pero el Real Madrid no fichó a ningún 9, bueno, no sabemos exactamente los motivos y bueno, José Lu sí tiene que comer un poquito el marrón de dar la cara cuando no tiene el gran nivel para poder hacerlo en un Real Madrid y bueno, pues Guti le ha dicho que está un poco acobardado, tímido, nunca había visto esto en un delantero, este tipo de errores como diciendo que falla mucho y comete errores que no debería de cometer, es verdad que en parte tiene razón pero claro, pedir mucho a José Lu, tendríamos que haber pedido mucho más a Florentino y fichar un 9, no a José Lu sinceramente por lo menos por mi parte, entonces bueno, estas palabras de acobardado, no sé, no lo veo yo con mucho sentido de Guti pero bueno, es lo que hay, no sé si vosotros pensáis igual, dejadlo en los comentarios, a ver si a José Lu le va bien tampoco es que le vaya fatal, creo que lleva 5 goles, no lo está haciendo muy muy mal tampoco, esto es así así que veremos y le daremos muchos ánimos a José Lu, a ver si podemos marcar más goles vale� gratis Y Ok